Explota tu imaginación y se convierte en tu adicción Hace reír al corazón, es malo pensamiento Todo puede ser Soy el uno en un millón 58 minutos van de las 6 de la tarde Tenemos la mano, pero la dejamos para mañana Es más, capaz que mañana hacemos dos Sí, por favor Pero, atención Perdón, tenemos Perdón, para primero Me pregunta un oyente ¿Qué miércoles hay en el centro que está todo trancado? Esto es por, hay una marcha Creo que hay una marcha No sé si son los ómnibus o qué No importa, no se preocupe Pero tenemos tres minutos para... ¡Llega malos pensamientos! ¡Llega malos pensamientos! Ahí va, eh Ahí va Ahí va Ahí va Una frase célebre Fíjate De alguien casi célebre Ahí va vos Adivine quién lo dijo Al 2-400-2-101-9 Y al 101-9 2-400-2-101-9 Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Y no me desespera Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Hola Hola ¿Qué tal? Arturo Vidal ¿Cómo? Arturo Vidal ¡No! ¡No! No, 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 no No, no, no Arturo Vidal No, no Podría haber sido, eh Pero tuvieron sexo hasta hace momento ¿Quién lo dijo? José Pepe Mujica ¡No! ¡No! Ahí va Ahí va Ahí va, eh Ahí va Ahí va, ahí va ¿Quién lo dijo? Fabián Orín ¡No! ¡No! Ahí va Ahí va Ahí va, eh Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Quién lo dijo? Nos vamos, Petit Nos vamos, nos vamos, nos vamos Que es fácil, eh Tener la bufanda puesta Y el gorro y todo No, no, no No traje bufanda hoy Gorro siempre Gorro siempre En invierno y en verano En verano por el sol En invierno por el frío ¿Cómo? Está capocha Es capocha Hay que cuidar Y hay que cuidar la cabeza y los pies Y otras partes también Bueno, también Bueno, te repito y nos vamos Dale, nos vamos, Petit Hace más de un mes que no tengo sexo Y no me desespera ¿Quién lo dijo? Lucía Topolano ¡No! 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 Ahí va Ahí va No, 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 no ¡Ah! Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va ¿Quién lo dijo? Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién es? La tiene La tiene, la tiene La tengo clarita Bueno, se la repito y nos vamos Bueno, cómo no Hace más de un mes que no tengo sexo Y no me desespera ¿Quién lo dijo? Pompita de jabón ¿Cómo? ¡No! 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 Ahí va Ahí va Pompita de jabón Pompita de jabón Pompita de jabón Ahí va Ahí va ¿Quién lo dijo? Hola, Peti Sí ¿Nos vamos ya? Nos vamos ¿Quién lo dijo? Bueno El maestro Tavares ¡No! 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 ¡Pega en el palo! ¡Pega en el palo! ¡No! 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 ¡Limpieza! ¡Ah! Ahí va Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va ¿Quién lo dijo? Buenas tardes, noches Licenciado Buenas tardes, noches Sí Este, bueno Está Última vez y nos vamos ¿La tiene seguro? Bueno, por favor Por favor, eh, por favor ¿Sabes qué? Está preocupadísimo ese hombre Hace un mes que viene diciendo esa frase Bueno, no sé, no sé, no sé No sé Sí, sí, sí La frase es asexuada, eh Sí La frase es asexuada porque no sabemos Es un poco ambigua Sí Bueno, es ambigua, ambigua, ambigua La repito y nos vamos Pero ya está Hace más de un mes que no tengo sexo Y no me desespera ¿Quién lo dijo? Y no lo desespera Lionel Messi, Peti ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, no, no! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¿Quién lo dijo? Hola, Peti Lo tengo ¿La tenés? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Esto es tiramos fruta ¿Qué? Atención Sí, no, no, no Por favor, eh, por favor ¿Qué? ¿No estamos? Me están escribiendo cualquier cosa Al 101, 9 Yo, yo le digo ¿Usted me dice sí o no, eh? Sí Lo que me escribe la audiencia ¿Le digo? Sí Lo que me dice la audiencia ¿Usted me dice si es sí o no? Sí, sí Oscar Andrade No No Monseñor Cotuño No Tampoco Nacho Álvarez ¡Noooo! Podría ser, pero no No Patricia Wolf No Tampoco No Yo lo tengo, Peti ¿Quién lo dijo? Miguel Argentuana, el favorito ¡Noooo! No, no, no ¿Qué? ¡Ay, la puja! No, no Ahí va, eh Ahí va Ahí va ¿Quién lo dijo? Hola, Peti Sí La bomba tucumana ¡Noooo! No, no, no Ahí va No fue la bomba tucumana Podría haber sido Ahí va Ahí va ¿Quién lo dijo? Lo dijo el gordo coreano No coreano ¿Cómo? Kim Jong-un ¿El de Corea del Norte? Kim Jong-un, el mismo que viste y calza ¡Noooo! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Quién lo dijo? ¿Cómo anda, Peti? Bien Preocupado El viejo Raúl, mecánico, acá ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? Bien, ¿y vos, Peti? ¿La tiene? ¿La tiene? ¿Seguro? La tengo, la tengo y nos vamos, Peti Andá cerrando todo Yo te tiro a los nombres que me dice la gente y vos me decís Dale ¿El Papa Francisco? No ¿No? ¿Rajoy? No No ¿Sendik? ¡No! No ¿Qué? ¿La diputada, la senadora Michelle Suárez? ¿Qué? Podía ser, pero no ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pegan el palo! ¿Mirta Legrán? No ¿Se la repito? Bárbaro, y nos vamos, Peti Hace más de un mes que no tengo sexo y no me desespera ¿Quién lo dijo? Marcelo Tinelli ¡No! Che, vamos, que es tarde Ahí va Vamos Ahí va Vamos, una... bueno, vamos, vamos Ahí va, eh, ahí va Ahí va ¿Quién lo dijo? Hola, Peti Sí, ¿quién lo dijo? Lo dijo San Paoli ¡No! ¡No, no, no! Ahí va Lo dijo mi mujer, dice alguien al 101.9 Podría ser No Vamos Ahí va Donald Trump Ahí va No ¿Quién lo dijo? Ahí va Hola ¿Estás pronto? Sí, vámonos, vámonos Vamos a la campera, loco, ya me tenés Sí Hasta la nube ¿Quién más? ¿Tenés dos opciones o...? No, una sola Una sola Sí, y la dijo después del partido ¿Qué? ¡Hoy la punta! Después del partido, sola en el cuarto dijo Sí Por favor, si no acierta, vámonos igual Mirá la hora que... Bueno, vamos Vamos, te la repito Dale, decime Hace más de un mes que no tengo sexo Y no me desespera, ¿quién lo dijo? Marian Farhat ¡Sí! Muy linda Traca, traca ¿Quién es? Estuvo un gran hermano No sé quién es Estuvo un gran hermano Fue novia de Brian Lancelota Atorranta Atorranta No sé quién es Aparte se saca una foto En Bona ¡Nos vamos! Gracias a todos, eh Hasta mañana Abríguense Por favor Hasta mañana Pompita de jabón Pompita de jabón Seguí haciendo pompita de jabón La engrampadora Red League ¡Qué bien que le sale! Para trabajo intenso en oficina Total